Todas las charlas, que fueron varias, alrededor de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis charlas, totalmente completas, divinas, otras con gente en el piso, escuchando desde la puerta, convocatoria. Empezamos a las 10 de la mañana con la primera charla, que fueron sobre plantas carnívoras y evidentemente había que madrugar, y tuvo convocatoria, muy interesados, y continuamos así todo el día, fue un devenir de gente, lo cual nos pone sumamente contentos. Así que bueno. Importante también el tema de los talleres, las charlas, que es importante para mucha gente, muy interesada en el tema de plantas y lo que es natural, ¿no? Sí, sobre todo plantas en general, bueno, la gente muy interesada. Hemos también impartido certificados para gente de la universidad, para presentar también en su currículum, porque esto de las charlas también asienta precedente para sus estudios, ¿no? Totalmente, conocimiento. Conocimiento, sí. Y bueno, y por lo demás ha sido un éxito, porque la cantidad de gente fue unir y venir entre las charlas, entre la exposición y venta que hubo, que es un montón de gente, los bonitos, contribución, que no hubo gente que no contribuya con 10 pesitos, porque ha visto la movida que ha sido tremenda, desde el apoyo de la municipalidad con la Globa, desde la gente que pusieron para ayudarnos, los pasacalles. La verdad que empezó todo como una iniciativa del Jardín del Piltri, que es un grupo de mujeres que nos gusta un poco la jardinería, y de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer un evento, pero la verdad que no pensábamos que iba a ser un evento tan explosivo. Tan multitudinario, además que todo el centro está lleno de gente, parece un fin de semana largo. Claro, bueno, y eso que es sábado, todavía falta mañana, que estamos convocando con más charlas, y también tenemos exposición de las fotografías, que bueno, que ya tenemos uno de los ganadores. Después con los bonitos, contribución también, tenemos sorteos de plantas, de todo lo que hay acá, cada uno ha donado algo de su puesto, y se han armado canastas hermosas de flores, de insumos, que también hoy a las 6 se van a rifar, y mañana también. Además del trueque, porque también hay mesa de trueque, donde la gente viene, reparte sus cosas, trae de su casa y se lleva algo. Después mañana vamos a tener un cierre espectacular con música, con tutumba y totora, las chicas del Galeano. Van a venir a bailar, y bueno, hay, pero de todo un poco, visitas guiadas también al vivero de Magín Ahogado. Bueno, no sé, esto sienta precedente, porque es el primer encuentro de jardinería que se da en el Bolsón. Esto va a ser para muchos años más, si Dios quiere, por supuesto, que sé que quiere. Y, bueno, más que todo, recalcar que es comarcal, que también viene gente de Loyo, de Lagopuelo, de Puyén, de la zona de los alrededores.